Ya, presentamos Radela y Abreu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta, muy agradecida de esta oportunidad, ya no creo en los hombres. Es tu primer telenovela, ¿no? Sí, mi primer telenovela. ¿Y cómo te sientes? Muy contenta, muy emocionada, es un personaje súper bonito, es una alcohólica en rehabilitación, que tiene sus matices oscuros y está enamorada perdidamente del personaje de Pedro de Tavira, que es Julián. Y, pues, súper contenta de estar en el juego con Juan Carlos Colombo y Cecilia Toussaint, muy contenta. Pero hay muy buenos actores, ¿no? Sí. De tu gran trayectoria. Y lo que me entusiasma muchísimo es que a muchos del reparto ya los conozco porque son de teatro, que es lo que más hago. Entonces, es muy bonito caer en blandito. No, pues, ¿cómo no? ¿Y en teatro sigues en alguna obra de teatro ahorita? Sí, ahorita estoy en Quenteme a Virginia Woolf, en el Foro Cultural Chapultepec, los viernes a las 8.45, sábados a las 6 y media y nueve y domingos a las 5 y media. Vamos, qué bien. ¿Y qué más? ¿Cómo es trabajar con Gabriel Soto y tus nuevos compañeros? Pues, muy bien. Todavía no me va a tocar mucho hacer escenas con él, pero estar en el mismo proyecto es algo padrísimo. Este, entonces, pues, a echarle, a echarle toda la leña al fuego. Claro que sí. Pues, invito al público de Prensa Senaria que no se pierda la telenovela, que te vean. Vengan, bueno, pónganle todos los días a las 6 y cuarto en el canal de las estrellas para ver Yo no creo en los hombres. Y sigan nuestros personajes. A que te sigan en Facebook, en Twitter. Síganme en Facebook como Adriana Llabrés y en Twitter Adri Llabrés.